Se acaba de emitir una resolución del Consejo de Educación que es la 1247 del mes de mayo donde lo que se queda fijado allí es el cronograma electoral de la Junta de Educación Clasificación de Educación Técnico-Profesional. Importante la creación de esta Junta, primero porque ya la creación de la Junta fue por ley provincial año 2013, si mal no recuerdo, y lo que estamos haciendo ahora es reglamentando esta ley, digamos, en el marco del Estatuto del Docente. Por lo tanto, la conformación de la Junta va a ser como las demás juntas que están funcionando hoy, cinco miembros, tres electos, dos por el Ejecutivo, y va a tener la función, la importante función de valorar todos los antecedentes y emitir los listados de los docentes que van a trabajar en la Educación Técnico-Profesional de la Provincia de Santa Cruz. ¿De qué plazos estamos hablando y cómo va a ser la elección? Bueno, la elección, la Junta Electoral ya está constituida, está conformada, ya viene trabajando, se acaba de aprobar, que lo tenemos exhibido en distintas redes al calendario electoral, digamos. Las listas se pueden presentar hasta el 25 de ahora de junio, sí, es la fecha límite de presentación de listas, y el 31 de agosto va a ser el acto eleccionario. El 31 de agosto es el acto eleccionario para que luego sean proclamados y la toma de posesión va a ser al mes de septiembre, está previsto más o menos al 12 de septiembre, que se hagan cargo ya de la nueva Junta los nuevos miembros. Esto significa que ahora en el mes de junio se están inscribiendo los docentes de toda la provincia, vamos a tener ya la Junta conformada para la valoración para el próximo listado de manera específica de las escuelas técnicas por esta nueva Junta. Esto va a descomprimir un poquito, ¿no? Primero va a descomprimir a la actual Junta de Educación Secundaria que tiene varios miles de legajos y que tiene que valorar. Eso por un lado. Pero por otro lado estamos dando un salto cualitativo en lo que significa la posibilidad de que la educación técnico-profesional tenga una valoración específica con lo que implica la jerarquización también de los trabajadores y trabajadoras de la educación técnica. Esto es fundamental porque nosotros hemos avanzado muchísimo en la provincia este último tiempo, en la creación de nuevas escuelas técnicas, tenemos una ya en cada localidad, hemos avanzado en la formación, en los centros de formación y actualización profesional y esto significa que necesitamos más recursos humanos, mejores formados y poder evaluarlos como corresponde, evaluar sus especificidades, merituarlos y de ahí en más que puedan acceder al trabajo, esto es fundamental y es central para este trabajo. Así que, bienvenida la posibilidad que estamos teniendo, creo que es histórico, digamos, en la educación de la provincia de Santa Cruz, poder avanzar hacia la conformación de la Junta de Clasificación de Educación Técnica. ¡Gracias por ver el video!